Buenas tardes. Adelantamos esta semana nuestro resumen semanal porque en esta sesión de pleno han pasado muchas cosas. Las podéis ver todas. Podéis ver cómo Macarena Olona arrinconó al ministro Golaños recordándole que el responsable de la seguridad del móvil de Sánchez era él y no el CNI. Podéis escuchar el discurso definitivo contra el ineficaz feminismo de Irene Montero. Todo eso lo podéis ver, como digo, en nuestras redes. Pero queremos y por eso adelantamos esta semana el vídeo resumen denunciar la enésima manipulación de algunos medios de comunicación y de algunos viejos conocidos en las redes sociales. Manipulación a cuenta de la ley de seguridad nacional. Habréis visto titulares como este. Balón de oxígeno de PP, Vox y Ciudadanos al gobierno tras el desplante de sus socios. Esto es sencillamente mentira. No vamos a valorar los discursos de PP ni Ciudadanos. No vamos a valorar la mano tendida del PP para negociar con el gobierno de Sánchez la ley de seguridad nacional. Pero sí os vamos a explicar la verdad. Porque no vamos a tolerar otra mentira más de la prensa. Lo que se votó este jueves en el Pleno fueron las enmiendas que, juntos por el golpe y Esquerra Republicana, presentaban a la ley de seguridad nacional del gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que se votaba la admisión en el Congreso de las propuestas separatistas para la seguridad del Estado. De los mismos que dieron un golpe de Estado. ¿Qué votó Vox? Evidentemente que no. Porque no podemos apoyar un texto que pide, no una ley de seguridad nacional, sino una ley para asegurar las nacionalidades. No vamos a apoyar un texto redactado por los enemigos de España. Así de sencillo. Tras esta votación llegará en unos días al Pleno otra votación, la del proyecto de ley del gobierno. ¿Y qué votará Vox? No hace falta esperar al debate, porque lo explicó ayer Javier Ortega. Mirad. Es impensable que podamos darle el apoyo a un gobierno desleal al interés nacional. Por tanto, puede imaginarse, señor ministro, que cuando llegue el momento, como haremos ahora, nos opondremos a que siga teniendo más prerrogativas legales y más capacidad de actuación, un presidente y un gobierno que, si algo ha hecho, ha sido poner en riesgo la seguridad nacional. Muchas gracias. Es impensable que podamos darle el apoyo a un gobierno desleal al interés nacional. Nos opondremos a que siga teniendo más prerrogativas un presidente y un gobierno que, si algo ha hecho, es poner en riesgo la seguridad nacional. Lo podemos repetir otra vez, pero es difícil ser más claro. Vox votará no al proyecto de ley del gobierno. Lo normal, lo que cualquiera de vosotros esperaría de nosotros. ¿Y por qué muchos hoy estáis preocupados pensando que Vox está dando aire al gobierno? Porque los medios intentan engañaros. Así de sencillo. Esta misma información que os contamos hoy la saben los periodistas porque se la hacemos llegar. La saben quienes desde sus redes intentan confundiros y por eso denunciamos a que a unos y a otros no les importa la verdad. Y os animamos a que siempre que lo necesitéis a través de estas redes, de estos canales de comunicación que compartimos, nos preguntéis y nos hagáis llegar vuestras dudas. Porque estamos encantados de explicaros nuestro trabajo y nuestras decisiones. Lo dicho, podéis encontrar toda la información que necesitéis en nuestras redes sociales. Nosotros seguimos trabajando sin descanso para cumplir con el compromiso que adquirimos con vosotros. Denunciar las tropelías de este gobierno de la ruina y tratar de mejorar la vida de todos los españoles. Os deseamos un feliz fin de semana y nos vemos el próximo domingo.